Las autoridades nicaragüenses anunciaron que el país recibirá 7 millones de vacunas Soberana, Soberana 2, Soberana Plus y Abdalá entre octubre y diciembre. Estuvo ayer nuestro Ministerio de Salud. Sabemos que en la tercera semana de octubre vamos a estar recibiendo 1.200.000 o más dosis de la vacuna Soberana, Soberana 2 y Abdalá. Luego en noviembre 2 millones de la vacuna Soberana 2 y 1 millón de Abdalá. Y en diciembre, esto es a mediados de noviembre, a mediados de diciembre, 1.100.000 dosis de vacuna Soberana Plus y 1.300.000 de vacuna Abdalá. Para un total de 6.6 millones de aquí a diciembre. Todas estas serán aplicadas para nuestra protección, promovendo lo que urgimos todos. Salud, fuerza, vida, para estudiar, para trabajar, para caminar, para avanzar. En diciembre a finales también otras 400.000 dosis para un total de 7 millones de dosis que hemos requerido para desarrollar esa vacunación. 7 millones estarán llegando de vacunas Soberana 2, Abdalá, y estarán siendo aplicadas según los esquemas y las instrucciones que están manejando las autoridades de salud. Por otra parte, Managua y Nueva Segovia son los departamentos donde estarán inoculando con la vacuna AstraZeneca a las personas mayores de 30 años en adelante, este miércoles 6 de octubre. Cumplió cabalmente en Madrid y mañana estamos en Managua, aquí en el centro de Elena del Carmen Lau, en Mateare, en el centro de salud, en Ocotal, Nueva Segovia. Las Segovias, las Segovias históricas, las Segovias de soberanía nacional, la Segovia victoriosa. Ocotal, casa materna, Ocotal, filial de medicina natural, ahí están avanzando, avanzando, atendiendo y vamos adelante toda la semana y las semanas y los días venideros. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.